Hola a todos, bienvenidos a los video tutoriales de Expresor. En esta ocasión vamos a dirigir este video curso a todos nuestros clientes que están inscritos en nuestra clase de curso de reparación de celulares y tabletas. Específicamente vamos a tocar el tema de sistemas operativos y aplicaciones. Recuerden que esto es un repaso para su examen de la siguiente semana. Vamos a entrar a nuestra guía completa, Expresor. En el primer resultado vamos a ver nuestra página principal, en el segundo ya vamos a ver parte de las capacitaciones y cursos que manejamos. Pues bueno, si ustedes aún no han tomado nuestros cursos o quieren tomar algún otro, pues bueno, esta es la dirección para que ustedes puedan conocer todas nuestras ciberescuelas que tienen nuestros clientes de Cibercafés Expresor. Nosotros los enlazamos con la escuela que les quede más cercana y dependiendo del curso o capacitación que ustedes decidan. Pero bueno, aquí en la segunda página le vamos a dar inicio. Después vamos aquí a zona de capacitación a clientes. Y vamos a meter nuestro folio de cliente. Por ejemplo, si les dieron su nota al momento de hacer su registro para el curso, entonces tendrán que poner algo del orden de 24, 58 y 4 dígitos, no sé cuáles sean. Entonces ustedes lo ponen y le dan continuar. Una vez que le dan continuar, los va a enlazar mediante su folio a los cursos que han tomado y ahí está la guía que ahorita vamos a ver. Vamos a ver sistemas operativos y aplicaciones en celulares y tabletas. Vamos a empezar por definir qué es un sistema operativo. Pues bueno, el sistema operativo es un conjunto de programas informáticos que permiten la administración y operación de nuestros equipos de cómputo. Celulares, tabletas, etc. Vamos a definir que cualquier equipo que tenga tarjeta madre o tarjeta lógica, procesador, memoria RAM, disco duro, pueden contar con un sistema operativo. Este hardware, estos equipos, pues no podrían trabajar si no tienen algo lógico como es un sistema operativo para que nosotros podamos disfrutar de todos estos recursos. Eso es un sistema operativo. Es el conjunto de programas para utilizar todos nuestros recursos de una computadora, celular o tableta. Bueno, hay muchos sistemas operativos para teléfonos y tabletas, que en este caso vamos a hablar de sistemas operativos y aplicaciones específicamente para teléfonos y tabletas. Ya en nuestro canal ustedes pueden encontrar sistemas operativos para computadoras. Vamos a ver que los más populares son, por ejemplo, los de Android. Android es un sistema operativo que es propiedad de Google y vamos a ver sus características. La primera es que su interfaz se puede personalizar. Esto quiere decir que todo lo que vemos nosotros aquí, la pantalla de inicio, el fondo de pantalla, las hojas de nuestra portada, las podemos personalizar a nuestro gusto. Tiene también una gran capacidad multitarea. ¿Qué es la capacidad multitarea? Pues bueno, es la posibilidad de operar distintos programas al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen que tenemos abierto música, antivirus, Facebook y WhatsApp. Hay sistemas operativos que solamente permitirían tener una o dos. Vamos a ver más adelante el por qué. ¿Por qué tiene una gran capacidad multitarea? Bueno, porque la memoria RAM lo permite y el sistema operativo debe de ser afín. Bueno, otra de sus características es que tiene un amplio catálogo de apps. Tiene flexibilidad de uso en equipos de diferentes marcas. Este no es exclusivo de una sola marca. Distintos teléfonos pueden tener el sistema operativo sin ninguna complicación. Tiene también una extraordinaria compatibilidad con otras marcas. Esto lo hace más ajustable a las necesidades generales. Bueno, vamos a ver el siguiente sistema operativo, que es el iOS de Apple. Inició para los teléfonos iPhone principalmente. Y después ya se fue aplicando a las iPad y al iPod, el que tiene pantalla táctil exclusivamente. Vamos a ver las características de este. La interfaz exclusiva y sin personalización. Este no se puede personalizar. Este sí tiene la gran ventaja de que tiene unas aplicaciones extraordinarias y en una gama muy, muy amplia. Tiene seguridad antivirus ya incluida por default. Tiene capacidad multitarea limitada. Aquí les platico por qué. Por políticas de calidad, Apple va a decidir que nada más puedan usar a lo mejor cuatro tareas al mismo tiempo para que sea eficiente el equipo, para que no se vaya a hacer lento. No es que no lo permita por falta de recursos, sino es por política de calidad. Y bueno, también aquí una ventaja o desventaja, como ustedes quieran verlo, es solamente la compatibilidad con su misma marca. Bueno, después vamos a ver Windows Phone, que es de Microsoft. Vamos a ver sus características. Interfaz exclusiva y personalización limitada. Aquí sí podemos personalizarlo, pero solo algunas situaciones. Compatibilidad con productos de su marca. No sé, a lo mejor con sus programas de ofimática y con todos los sistemas operativos que tienen. Para otros equipos. Tiene también una capacidad multitarea. También nos permite desplazarnos a infinidad de programas, tanto como nos permita la memoria RAM. Tiene un catálogo de apps reducido. Esta es la desventaja, yo creo que más notable de Windows Phone. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de aplicaciones o apps que existen. Vamos a definirlo en dos grandes ramas. Las aplicaciones que traen por default y las aplicaciones de terceros. Vamos a empezar por aplicaciones que traen por default los equipos. Dependiendo del equipo y de sus capacidades, traen diferentes aplicaciones, digamos que también para engalanar los dispositivos. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, no sé si ustedes han visto algunos comerciales, no sé, de algún equipo en equipo. Y les dice, no sé, trae redes sociales ilimitadas o viene con Uber, viene con WhatsApp, viene con Instagram. Bueno, esto no es otra cosa más que engalanar los dispositivos. Ya traen esas aplicaciones, ya las traen por default. Bueno, algunas aplicaciones pueden ser desinstaladas y otras no. Esto en base a las políticas de calidad en los productos de los dispositivos móviles. Bueno, vamos a ver aplicaciones de terceros. Estas son desarrolladas por empresas externas que buscan distribuirlas de forma gratuita o de pago. Las gratuitas remuneran de la posibilidad de vender publicidad personalizada en las mismas. Y bueno, las gratuitas pues van a remunerar de la posibilidad de vender publicidad a empresas donde busquen el target que ustedes van a conseguir mediante sus aplicaciones. Bueno, ya con esto completamos aplicaciones y sistemas operativos. Vamos a ver las preguntas frecuentes que nos hicieron en nuestro curso presencial. La primera es, ¿qué sistema operativo es más recomendable? Pues bueno, el más recomendable siempre va a ser el que más se ajuste a sus necesidades o a las necesidades del cliente. Por ejemplo, cuando nos toque la decisión de recomendar algún celular, pues nosotros lo que tenemos que hacer es preguntarle a nuestro cliente para qué lo va a utilizar o qué necesidades específicas tiene. Por ejemplo, si les dicen que es de música, pues bueno, recomendar iPhone. Si es para trabajo, se recomienda mucho Android para redes sociales, para videos también. Entonces, vamos a hacer una clara recomendación, pero en base a lo que le convenga a nuestro cliente. No hay que hacer una recomendación por los productos que nosotros tenemos en esto, porque eso nos va a traer, pues bueno, una mala reputación en nuestro centro de servicio. La siguiente pregunta es, ¿qué sistema operativo es más rápido o ligero? Bueno, vamos a empezar por definir que los sistemas por sí solos no tienen una capacidad de velocidad. Dependen del procesador y memoria del equipo. Pero en relación de ligereza, se puede decir que Android y iOS. Es una gran ventaja que los equipos de Apple traigan antivirus por default. Pues bueno, de hecho no, ya que si ustedes quieren descargar un antivirus en Windows Phone o en Android, es gratuito y el procedimiento no les llevará más de dos minutos. Siguiente pregunta es, ¿cómo puedo subir una aplicación a la tienda de apps? Una vez realizada la aplicación y probada exhaustivamente, se tiene que informar a los administradores de la tienda para que hagan una valoración de la misma y puedan determinar si es apta o no. Cabe mencionar que este proceso puede durar hasta seis meses. Nosotros hemos desarrollado aplicaciones para clientes externos y a veces nos han tardado hasta cuatro o cinco meses porque, bueno, ellos tienen que probar su funcionalidad, operabilidad y que sea compatible con muchos, muchos teléfonos. Entonces, de no ser así, se las van a rechazar a lo mejor temporalmente en lo que ustedes hacen una mejoría o le adaptan algún servicio que les pida los dueños de la tienda. En este caso me refiero a Play Store. Si la rechazan, ¿ya no puedo venderla y o distribuirla? Sí, claro que se puede, pero el proceso es mucho más lento y pocos usuarios saben cómo instalar un archivo APK. Bueno, ¿puedo cambiar el sistema operativo de mi teléfono? Es la siguiente pregunta, siguiente y última. Claro que sí, es posible cambiar nuestro sistema operativo, restaurarlo o formatearlo. En siguientes clases vamos a ver los modos root o administrador para cambiar por el que decidamos. Pues bueno, ya terminamos este módulo. Les recordamos a todos nuestros clientes que se suscriban a nuestro canal porque vamos a empezar a subir todo el contenido que teníamos en nuestra página en zona de capacitaciones. Lo vamos a empezar a subir aquí a YouTube y les pedimos un favor. Cada que se suscriban, le van a dar aquí en el botón de suscribirse y van a activar la campanita que esté así con estas dos ondas superiores para que les informen cada que nosotros subamos un video. Bueno, con esto ustedes van a garantizar que tengan toda la información actualizada. A todos nuestros clientes de Cibercafés Expressol, de Centros de Servicio y de Ciberescuelas van a recibir una serie de actualizaciones muy importantes para todos ustedes. Muchas gracias.